hola gente qué bueno de tenerlos nuevamente en mi canal de youtube yo te lo dije un canal informativo donde te mantendremos informados en todo tiempo mi gente que vamos a hacer que podemos hacer y que no podemos hacer este año en la noche de san juan contrario al año pasado que la celebración de la noche de san juan se vio limitada debido a las restricciones establecidas por el gobierno en la orden ejecutiva del coi 19 en esta ocasión son muchos los que esperan con ansias disfrutar de esta festividad como lo hacían los años anteriores a la llegada de la pandemia sin embargo la exhortación a la ciudadanía es que disfruten de este día de una manera segura la noche de san juan se celebra durante la víspera del nacimiento de san juan bautista como parte de la tradición al llegar la medianoche las personas se dan al menos tres chapuzones en la playa para deshacerse de las energías negativas pero qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en esta celebración la actual orden ejecutiva relacionada con el coronavirus vigente hasta el próximo 4 de julio establece que es importante que se mantenga una distancia obligatoria que de no menos de 10 pies entre los bañistas que no sean de la misma unidad familiar en el área y en el agua esto deberás de marcar el espacio a su alrededor para asegurar el distanciamiento necesario asimismo permite el uso de las sillas sombrillas y neveras de playa el departamento de recursos naturales y ambientales hará rondas preventivas en la playa para orientar a la ciudadanía y colocar rótulos en lugares estratégicos de los balnearios para que informe a los visitantes de las reglas aplicables para el disfrute de las playas indica el documento en las piscinas están autorizadas a operar durante la vigencia de esta orden ejecutiva a una ocupación máxima de un 75 por ciento sujeto al distanciamiento social en otras medidas cautelares se añade en cuanto a la marina está permanecerán abiertas para todo tipo de embarcación incluyendo las recreativas sin embargo se prohíbe pegar o amarrar varias embarcaciones entre sí también se prohíbe el anclaje en las playas callos e islotes a menos de cien pies de la orilla expertos en la utilización de boya de amarre o morin según regulado por el de rna de igual modo la orden autoriza al cuerpo de vigilantes del de rna el departamento de salud al negocio de la policía de puerto rico y cualquier policía municipal de puerto rico a intervenir con toda persona que utilice cualquier tipo de embarcación marítima en violación con lo establecido en dicha orden ejecutiva o en violación a la orden directrices cartas circulares entre otras promulgadas por el de rna por su parte el alcalde de san juan miguel romero lugo detalló el plan de seguridad del municipio para esta noche son muchas las personas que esperan la llegada de la noche de san juan para cumplir con el ritual tan divertido que todos conocemos además somos conscientes de que existe aún más motivación al celebrarlo debido a que ya no existe toque de queda por la pandemia no obstante recordamos que aún debemos seguir tomando las medidas precauciones ante el cobit 19 por lo que la policía municipal estará disponible y alerta para garantizar que el evento transcurra bajo el debido orden expresó el primer ejecutivo de san juan el policía municipal mantendrá unos 118 oficiales 21 patrulla 30 motoras y dos vehículos todo terreno en turno desde las 6 de la mañana de hoy hasta el miércoles a las 2 de la mañana de mañana jueves para llevar a cabo vigilancia preventiva y dirigir el tránsito en las carreteras estatales y municipales por las áreas costeras que los bañistas frecuentan durante esta noche así mismo se detalló que estarán laburando las unidades de tránsito marítima investigaciones criminales impactos caninas cruas plantas físicas liga atlética y relaciones con la comunidad las playas donde se mantendrán la vigilancia será el último troleí en condado y el escambrón el plan de seguridad diseñado impactará la avenida a fort calle maclena calle loíza maclory avenida muñoz rivera marginal valdoriotti avenida construcción a la avenida fernando junco romero lugo también suprayó que todo los participantes deberán tomar las medidas preventivas de distanciamiento social y desinfección frecuente de manos además del uso de las mascarillas cuando sea necesario a menos de seis pies de personas fuera de tu círculo familiar gracias gente por haber visto este vídeo hasta el final recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que voy bajando y si me quieres ayudar y apoyar en el canal puedes unirte a la membresía del canal les quiero mucho que pasen unas buenas tardes y espero que este vídeo les haya servido de información para que sepan lo que pueden hacer y lo que no en las en la noche de san juan lo quiero